¿Qué pasa salaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal Bienvenidos a Grounded Vale, a ver Vamos a investigar lo que tenemos por ahí Que viene a ser las mandíbulas de la hormiga Y un poco de peto y porra Vale Y esto que es cemento de ceniza que hemos hecho en el horno Con la ceniza propia Del carbón Muro de ceniza, puerta de ceniza Vale El tema es que se supone Que es Como muy resistente Muro de ceniza El muro más macizo de todos Lo que pasa es que es bastante caro Porque pillar carbón No abunda mucho el carbón Y cuesta bastante, pero bueno Quizá para hacernos A ver cómo es de grande Hombre, es bastante grande, eso es lo bueno A lo mejor con Tres de estos rodeo un vaticosas Es por eso que lo quiero Porque para mi base Pues no, sabes, pero Para defender las vaticosas Bueno, ahí lo tenemos Hoy no va a ser día de vaticosas O sea que Vamos a guardarlo Vale Y las pinzas De la señora Y la tarjeta Que bueno Vimos que Del castillo no era Así que vamos a probar hoy Con lo del cobertizo Y si no pues Yo que sé Habrá que buscarse la vida A ver Lo que sí que voy a hacer Sí o sí Bastón picante Ya pillamos las mandíbulas Y tengo los pegotes hechos Boom Vale A ver Un bastón hecho de caramelos Elaborado No sé qué Velocidad O sea, son todos iguales Bueno, este tiene más aturdimiento Ah, bueno Porque habrá subido quizá, ¿no? Ah, no De base Bueno A ver Vamos a ponerlo Aquí mismo Por la lanza El hacha también Pues bueno Así Voy a probarlo A ver si es a distancia O cómo es Aunque aún así me lo voy a chetar Eh A ver Tú Lo siento, pero Coño, qué guapo, tú Tarda bastante, en verdad Eso de que la velocidad O a lo mejor es que tenía que haber soltado antes A ver, a ver, a ver ¿Quién viene? Bueno, vamos a probarlo con un Bueno, con Una de estas Tú Ah, sí Es cuando suelta Vale, vale, vale Boom Y si aguanto ahí Igual es más fuerte, ¿o qué? Está guapa, ¿eh? Está guapa y está ya a esa distancia No sabemos qué distancia No sabemos qué distancia A ver Bueno Unos cinco metros, ¿no? Más o menos ¿Eh? A ver Me imagino que cuanto más se carga Más hostia da Pero bueno No lo sé Casi unos diez metros Vale, pues Vamos a chetarla Que pillamos mucho mármol el otro día Y quizá me chete también un poquito la ballesta Bueno, para eso hay que hacernos joya Vale, vamos a A darle un poquito al horno Mejorar cositas ¿Eh? ¿Qué hora es? Y ya vamos a echar el día aquí Así que ahora pillaré comida y eso A ver Tú Claro Piedra de afilar Quebradiza Necesitamos Y yo no sé si aquí No me bajé las piedras quebradizas Bueno, tengo Supongo que suficiente Vamos a hacer todas las que pueda Podría hacer más con cuerno de larva Bueno En verdad está bien Claro Esto supongo que son recetas que pillo, ¿no? A ver Una Dos Tres Vamos a tener que hacernos de estas Todas las que puedas Y total sabia Es bastante baratilla Me faltan cinco Vale, voy a pillar cinco sabias y tal Y seguimos la marcha Vale Y ahora ya son pegotes poderosos ¿Y esto en qué nivel está? En el seis Me puedo hacer todos los pegotes que pueda Y alguna joya también Porque esto yo creo que ya no lo voy a mejorar más A ver si me sobra Pero Vale, vamos a hacer pegotes A machete Nos ponemos a tope tal Claro Esto da para lo que da Y otro horno A ver ¿Qué es esto? Joya poderosa, ¿no? ¿Eh? Creo que sí que es joya poderosa Sí, pues Los huevos Necesito conchas de esas, tú Vale, pues la ballesta No nos la podemos mejorar Para todo necesito conchas Guay, son súper chungas Ya ves Pues Pues nada Joyas, nada Vamos a poner a tope de pegotes Y ya está Y ya cuando vea Escarabajos Pues los pillaremos No tiene más Vamos a comer, dormir Mejoro las cosas Y nos vamos para arriba A ver Tampoco Vale, pues esta sí que es buena Ahora, tú Esta sí que es cojonuda A ver Eh Pues sé Pues vamos a Explorar por ahí No nos queda otra, claro Vamos a investigación Intentamos enfrentarnos A la araña lobo Así a pelo Hombre, le quito bastante Buah Ella a mí también Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Vale Vale Salva Dios Me funde Ah La tenía, eh Verdad se puede Vamos Otra carga de estas Y la fundo, eh Venga Venga a dormir Bueno, así me revienta Pero oye Eh, no está mal Vamos a curarnos Hostia, hostia A ver ¿Y mi casa, tío? Eh, hola Ah Digo, ¿qué cojones? Como no sea que tenga Otra entrada Esto por aquí En algún sitio Porque ahí ¿Qué viene? No viene nada, ¿no? En plan Porque aquello lo vi, ¿no? Aquella estación De campo ¿Tú qué eres? Buena o mala ¿Eres una hormiga roja Normal aquí? Ah, no O sea, ya decía yo Digo que Cojones Anda Sí, con esas tenemos La mía es más potente Ah, y no le he dado, tío O es que no le hace nada Igual no le hace nada Boom Tu cara Baby En tu cara Eh Pues eso A ver Terror de las hormigas Claro, esa mutación Pues A ver que empezar a usar esas cosas Ah, por cierto Madre mía Arco de ramitas Que me haga ahora, ¿sabes? Ah, hostia Tú Es verdad La vez pasada pillo un huevo de muelas Pues Pues, pues, pues Eh Resistencia máxima me vendría bien Porque Los bastones me gastan resistencia Vale Sin pensar Descenso de hambre, sed Bueno, podemos mejorar un poquito Para equilibrar Pero se va a quedar ahí Y me quedan cuatro La curación Esto es que me curo más rápido Entiendo Pues No me vendría mal Tampoco Supongo Venga, va Y nos quedamos con una y una Y aquí Pues, bueno De momento Ahí está bien Voy a Hostia Voy a buscar por aquí Yo que sé Hubiera otra entrada Al Covertizo Por aquí abajo Yo que Que jojonas Aquí se puede subir Aquí no he subido En verdad Has descubierto Bate de béisbol Bombardero Vale Y claro Desde aquí arriba Se verá todo Que bonito El castillo Vale ¿Y ahora qué? Aquí hay cositas ¿Eh? Vamos a ver Eh Hostia, hostia Hay mucha Mucha hormiga ¿Eh? ¡Oh! ¿Vos hubiera ahí? Sí ¿Aquí venís? Si venís Sí A ver mi resistencia ¿Eh? ¡Uma! Venga Boba Boom Vale Lo que pasa es que no veo ya un tollo Vamos a ponernos la La torchi Allí podré llegar Un corta uñas Un cenicero Aquí no hay nada ¿Verdad? Nada más que un pimiento Nada más que un pimiento A ver Que para algo tengo yo aquí otro penachito Preparado Tira este anda Vamos a ver Una radio No parece Cenicero sucio Exploración instintiva Qué guapo el corta uñas ¿Eh? La verdad ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Está aquí? Pulga tamaño real Hostia, qué guapo ¿No? Este es el que tenía el profesor Antes de hacerse pequeño No tiene pila Fusible de reemplazo ¿Y tengo yo un fusible? Ah, cállate Que lo encontré No sé dónde, ¿no? Activa el pulgui Ojo, ¿eh? ¿Cómo activo el pulgui? Vale Entra en el espacio Que hay debajo del cobertizo Transfiriendo datos biométricos Adiós de transfer Completo Audiofile Downloaded Doctor Wendell Tully Title Goodbye ¿Cómo? Se está despidiendo Amigo Amigo This may be the last time O sea, que está metido ahí en el cobertizo Vale Pues vamos para adentro En verdad nos da igual que sea de noche Encuentra el laboratorio de Wendell Vale Qué guapo tú Por fin Curatina Sal Un montón de sal Pues está bien Pasa que no voy a coger A ver, cintas y cosas Está volviendo loquito Trudy Y la Mi pequeña ángel Cómo ella se convidía a mis brazos Cada vez que me salgo Tr pillando la puerta Después de trabajo Y Thor Thor En su obsesión De un mes ¿Qué fue el último? ¿Castal Maldork? No, no, no No ¡No! ¡Es fue Mance! ¡Tord! ¿Qué significa que no necesito minis de MANT? ¿Has visto? ¿No sabes lo que es MANT? Es tan raro, padre. Un barbariano, un guerrero insectoide con la mente de un humano. Espera un minuto. Un insecto con mente humana. No, 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 no. ¡Déjalo, Wendel! La oscuridad te da noticias extrañas. Debes concentrar en la tarea. La sabiduría, la ciencia real. El clave es aquí. ¡Tiene que ser! No me quiero dejar nada como la otra vez. Así que vamos a mirar todo bien. Y tal. Ciencia. Vale, sí que necesito... Menos mal que esto dura bastante. Menos mal que esto dura bastante. Imagina que nos quedamos aquí atrapados para siempre. ¡Uuuh! ¡Hostia, tú! Lo que pasa es que... Me temo que aquí va a haber bichos. Bichos grandes, ¿no? De momento hay escarabajos por doquier. ¡Cojones! Eh... ¿Qué es eso, loco? Hay una muela. Más ciencia. Guau, esto es enorme, tú. Vale, estación de campo. Venga, poco a poco. Vale. Xucarabajos. ¡No! La escala, la escala de esta magnitudine está... ...estando muy difícil. Es importante mantenerlo a la calzada y fuera del cielo. Y, por supuesto, esta escala de la escala... ...está el espacio perfecto para ambos. Vamos a ver ¿Tú qué es? Prozo de Z Mucha Z aquí Es enorme ¿Qué dices, chaval? Pero bueno Adiós Mosquitos Bueno Como flipamos, ¿no? ¿Y el rollo? Desagüe debajo del cobertizo Eh... ¿Hola? O sea, ¿qué cojones, tío? Eso es enorme Y esos eran mosquitos tigre encima ¡Ay, Dios mío! Voy a morir aquí No sé yo si estoy preparado para venir aquí Vamos a ver todo bien esta zona Antes de meternos ahí abajo Que es un canteo Eh... ¿Hola? Ahora me vendrían bien las bengalas La verdad Seguro que hay arañotes Buah Y de todo, tú A ver Vamos a ir a la tubería esta Yo qué sé Eh, mía Qué canteo Qué canteo No sé ni qué debilidades tiene O sea, le estoy atacando Por atacar Vale Tío, es que si me hace este daño Una termita O sea, un buey de esos Un cacharro de esos Me revienta, ¿sabes? Vamos a ver si Eso Esto es pelusa de polvo de esa ¿O qué? Montón de pelusa Supongo que lo pillaré Aunque esto es lo de Nada, estos no voy a pillar muchos Tengo fuera En el En ¿Esto qué es? ¿Y esto? Más pelusa Nada, hay que ir para ahí abajo, eh No quedan más huevos ¿Y eso qué es? ¿Son arañas todo? Estamos flipando Estamos flipando Ahí hay ciencia la cual Creo que sí que llegó Vale Esperate un segundo Anda Vamos a morir Eso no le debe quitar mucho Vamos a ver Vamos a ver las cosas Bien tranquilamente Termita ¿Dónde puedes estar tú? Van un poco por orden de Rey Termita Termita Obrera Ah, la soldado No la tengo Esta es el soldado Joder No tengo la La soldado Tío, luego me faltan cosas Claro Le jode el salado Y el punzante Ahora, no tengo ninguna De las dos Vale, pues te voy a tirar Flechas Y a correr Esto sí que te quita, eh Hostia Vale Mierda Mierda Pues ahora me quiero encontrar Otro soldado A ver qué país Vale, arañas Me voy a saltar allí Yo creo Uf Qué suerte Bro Eureka Vale, a ver Que me ataca Buah Tío Estoy fuera, eh Hostia, otra aquí Venga, hombre Por fao Por no Ay, Dios mío Estoy muertito Súbete, súbete Súbete al tablón Súbete al tablón Súbete al tablón Y tírate a la pelusa Buah Me he librado Aquí me quedo a curarme Uf Uf Y fin Bueno, pues Por fin Entramos en el laboratorio Da mucho miedito La verdad Y eso que todavía No nos hemos metido En lo que yo creo Que es lo más chungo A ver No sé si vamos Bien preparados O no Yo qué sé Yo voy a ir Del Tiri ¿Sabes? Ya no voy a estar Volviendo a casa El próximo día Tiraremos para la tubería Y el rollo Todos los mosquitos Que había ahí Y todo eso Y veremos a ver Si nos encontramos aquí Al señor Tulli o no Gente Nos vemos En el próximo Chao